Gracias Kevin Arrieta por tu reporte. Nosotros le estaremos ampliando esa información más adelante. Continuando con más noticias, el director de consultoría del gestor al consumidor Rubén Arriola indicó que para poder realizar una rebaja en el recibo, ya sea de servicio de energía o de servicio de agua o también de telefonía en caso de que se le haya suspendido por varios días, debe realizar el reclamo ante los entes reguladores. Escuchemos. Mira, los pasos a seguir con respecto a los servicios básicos, inclusive incluyendo el internet, no solamente es energía, la gente cree que solo es energía que se reclama. Vamos a ser claros, aquí se puede reclamar energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, que en lo general está el internet, la televisión por cable. Inclusive las recargas de TIGO o CLARO se pueden reclamar ante el ente regulador, pero primero nos apegamos a lo que dice la ley 842. ¿Qué manda a decir la ley 842 en su articulado? Que los entes reguladores son los que deben de estar fiscalizando y supervisando el trabajo de las empresas prestadoras de bienes y servicios, llámense como se llamen, sean mixta, privada o estatal. Entonces, en base a la ley, la ciudadanía puede introducir sus escritos con su respectiva hoja de copia para que le reciban y le sellen el reclamo ante la empresa que brinde el servicio. Y si no hay una respuesta dentro de un laxo de 5 días o 8 días, ir al ente regulador con ese mismo recibido, sacarle copia y exponer el caso ante el ente regulador, que en este caso las telecomunicaciones es Telcor. Y esperar que Telcor se pronuncie en un laxo también de 8 a 10 días máximo. Y esperar que, si es en contra, apelar ante la junta directiva del ente regulador a como se hace con la energía eléctrica, meter un recurso de apelación. Y si no hay lugar, ahí sí nos vamos a la corte, a como mandata la ley. Bueno, ya sea con la ley 350, ley de casación, o con la ley 49, ley de amparo, en ese particular. Pero los nicaragüenses a veces nos cansamos, porque este trabajo es cansado. Prácticamente, y tequioso. Porque si no lo sabes hacer muy bien, la gente se cansa y prefieren dejarlo al olvido. O dejar de tener el servicio. Llámese como se llama, la empresa, y van a otra empresa de esa manera. Pero siempre están dejando colgado algo, que es una deuda con una empresa que les brinde un servicio. Y lo primero que debemos de hacer es salir de la deuda de la empresa y suscribirse a otro. O es decir, no está de acuerdo. La empresa tiene la obligación de brindar a, como dice la ley 842, un buen servicio de calidad a sus clientes. La ley es clara. Un buen servicio de calidad a sus clientes. Llámese como se llame. Ya sea energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones. En lo general, ahí va el internet, la televisión por cable, el teléfono convencional, etc. Ellos tienen una obligación, que es brindar un buen servicio a los usuarios de sus servicios. Bueno, si quieren asistencia muy técnica y muy profesional, aquí se la brindamos. Introducir su reclamo y llenar lo que manda la ley, que es el procedimiento administrativo, según la normativa de servicio eléctrico, que aún no la han cambiado en ese aspecto. Y nosotros se lo acompañamos, lo asesoramos o se le hacemos el trabajo también. Lo mismo con ENACAL, meter su escrito por escrito, no que verbal, no, mete una cartita solicitando que se le haga una revisión exhaustiva al sistema hídrico interno de su vivienda, para evitar, para saber, perdón, a dónde está el problema con el agua. Muchos nicaragüenses a veces no nos damos cuenta que tenemos fugas internas en nuestro sistema hídrico. Si no, hasta que está húmedo el piso, se nos humedecen las paredes y el goteo constante, ya sea de lavamanos, de lavanderos, de la ducha, hace que estas facturas se alteren, porque son gotas de agua, son gotas de dinero que se van en la factura de consumo. Se puede demostrar, ya, pero hay que tener mucha paciencia, anotar la fecha en que comenzaron los problemas y llevar una fecha cronológica de sus problemas que ha tenido. Entonces, llámense agua potable, energía, telecomunicaciones, las interrupciones se deben de apuntar, para ser más claros, cualquier servicio para poderle ganar ante los entes reguladores y si no hay un paso trascendental en la corte. Pero sí, se debe de apuntar, llevar un calendario de apunte, de ver dónde están las deficiencias, porque así de esa manera, el ente regular contacta, si en realidad hubieron problemas de despacho o problemas de comunicación. Porque a veces se dan problemas, a veces se cae la señal de tal equiempresa de telecomunicaciones y la gente no se preocupa. Sí, se preocupa cuando le sale la factura y sale lo mismo, ya, porque no reclamó en tiempo y forma. Es necesario que los nicaragüenses, especialmente en esta época, que estamos utilizando más las redes para comunicar, para trabajar, para estudiar, estemos atentos a las interrupciones y así hacer nuestros reclamos ante las autoridades competentes, que son las empresas y el ente regulador de cada empresa. Sí, hay energía, son 15 días, el agua potable igual, con las comunicaciones parecido, también tener de 10 a 15 días. Es cuestión de que le pongas, como dicen los chavalos, mente al asunto de los servicios básicos. Y si no lo puede llevar, pues nos pueden visitar o llamar al 86 80 75 51 con señal Tivo. ¡Gracias!